Al diablo le dio el patatú, al diablo le dio el patatú, al diablo le dio el patatú El diablo estaba contento cuando Cristo crucificó, el diablo estaba contento cuando Cristo crucificó Pero cuando resucitó, al diablo le dio el patatú, pero cuando resucitó Al diablo le dio el patatú, al diablo le dio el patatú, al diablo le dio el patatú, al diablo le dio el patatú El diablo estaba contento cuando Cristo crucificó, pero cuando resucitó, el hermano le dio el patatú. El diablo le dio el patatú, al diablo le dio el patatú, al diablo le dio el patatú.